¡Suscríbete al canal! 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 en el Rokutla que está en Puebla y este y pues por el momento creo que es la única tocada que tenemos acá y pues nada decirle a la gente que si quieren saber más de nosotros entren a la página es www.reactormexico.com o al MySpace que es www.myspace.com diagonal reactor MX y pues bueno ahí se pueden ver todas las fechas que tenemos programadas bueno pues lo acaban de ver yo soy Rector y ya comentaron donde los pueden checar a través de lo que es el MySpace también en la página de un servidor que recuerden tenemos también lo que es el programa de stock igual nos pueden checar ahí lo que es MySpace diagonal top de la music, ahí tenemos también el enlace para lo que es el MySpace del show de Rector y nos vamos a seguir de nueva cuenta ya por último para seguirnos con el video de ellos que es el que pierde su ser y esto ha sido todo por hoy nos vemos la siguiente semana recuerden que próximamente tendremos también lo que es la Santa Demencia de la ciudad de Puebla así que nosotros nos vemos no solo más la fea y nos vemos la próxima felicidades por el primer programa y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima